Les voy a contar algo, escuchen bien. Salí desde las 10 de la mañana, vamos a poner a mi media 10, y mi papá tiene una cita en un podiatra, ¿verdad? Son básicamente las 3 de la tarde, yo creo que más o menos vamos a estar saliendo como las 4 de la tarde desde esta mañana. Y esto me hace reflexionar, porque ayer fueron las elecciones aquí en Puerto Rico y por los últimos, vamos a poner en el 12 años, quien ha estado en el poder han sido los PNP, pero también los populares, o sea, independientemente. Lo que quiero decir es que me da tristeza que no estén trabajando para la salud pública, para que los médicos se queden en Puerto Rico. Y les voy a decir algo, este podiatra, las citas, para empezar, están a 6 meses, un ejemplo, ¿verdad? Las citas regulares de un paciente regular a los 2, 3, 4 meses. Simplemente porque es el único que hay en toda esta área. Y me pone a pensar a mí, wow, y ayer ganó el partido Nuevo Progresista para la Gobernación y qué más, ¿verdad? Yo, si han visto mi TikTok, yo me fui con la alianza. Y no voté, no voté mi voto. Y lo que me distece es que no simplemente yo pase esto o mi papá pase esto, las demás personas en un futuro que siguen pasando esto, que hay pocos especialistas, pocas cosas buenas en la salud pública aquí en Puerto Rico y la culpa lo tiene el gobierno. Y en parte de nosotros por dejar lo mismo. Y meto a la política porque, como ayer fue en las elecciones, esto va de madre peor. Y ustedes me tienen que decir, de que sacan una cita, para que te citan a las 11 de la mañana, pero si citan 3, 4 y 5 de la misma horario, y te llega un jebulo allí dentro, porque es el único que hay en toda la área. El otro creo que está en Cagua, yo estoy en Juanadía. El otro creo que está en Cagua o San Juan o algo así. Y uno a los que era pensar, ¿y qué tiene que ver la política? Porque la política tiene que trabajar con la salud pública del pueblo, ¿verdad? Igual que la seguridad, igual que la educación. Y esta gente ha estado en el poder muchos años. Y aquí hay un monopolio grande, lo que es los planes médicos. Pero nada, yo se los dejo ahí a las personas que votaron mi respeto, su derecho, ¿verdad? Pero hay que reflexionar mi gente, de que no se quejen, de que no digan, guau, tuve que hacer una fila, tuve que esperar al médico desde las 6 de la mañana y me atendió a las 3 de la tarde. Porque hubieran gente el primero que yo, que llegaron a las 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, a las 3 de la mañana, un ejemplo, ¿verdad? Es absurdo. Y no poder tener un médico adecuado, especializado a ciertas cosas, ¿verdad? Porque se van y es comprensible que se vayan. Porque como yo, si yo fuera electricista, ya que no me pagan bien, pues me voy a Estados Unidos a trabajar en electricidad. ¿Por qué? Porque estamos en nuestro derecho. O sea, somos ciudadanos americanos. Y no es que yo deje de ser estadista o soy independentista, simplemente soy un ser humano que vive en este pueblo. Y hay que pelear para que la salud pública esté óptima. Hay que pelear para que la seguridad pública esté óptima. Hay que luchar para que la educación pública esté óptima. Pero veo que los que están en el poder no piensan en eso. Los leo. Los leo. Si votaste por Jennifer González, por el Partido No Coro Resista, por toda esta gente, los leo. Todos los que critican a la alianza, los leo. Un beso. Un abrazo. Que no pierdan. No pierdan. Nosotros debemos de ganar para el pueblo, no para la gente que está ganando dinero a cuenta de nosotros. Piensen, piensen. No sean brutos, piensen. Analicen. Quieren estar todo el día en un consultorio médico, simplemente que es el único especialista que hay y tienen que viajar a la mitad de la isla para hacerlo. Eso no es vida. Eso no es vida. Pero allá ustedes, allá ustedes, chiquitamos.